Aquí seguimos hablando de la situación de las lluvias que afectan al país y en el municipio Piedra Blanca, provincia Monseñor Noel, unas 45 familias están incomunicadas. Además, una escuela afectada y un puente colapsó, pues son algunos de los daños que han dejado los aguaceros de esa zona. David Daniel Rodríguez nos cuenta más. 45 familias y una escuela incomunicadas tras el colapso de este puente que comunica al batey del municipio de Piedra Blanca, una pared derrumbada, grietas, deslizamientos, dos personas atascadas y socorridas por la defensa civil en el río Maimón, son solo algunos de los daños que han generado los aguaceros que ocurren en esta demarcación. Este puente fue un esfuerzo de toda la comunidad, nosotros recolectando y pidiéndole a las diferentes instituciones para construirlo, apenas hace ocho meses y mire la condición ya que la naturaleza lo ha dejado. Los residentes en la comunidad El Quinto Centenario se sienten desesperados ya que el paso de las tormentas Olga y Noel destruyeron por completo esa comunidad hace varios años y temen ocurra lo mismo en esta ocasión. En los años que yo tenía aquí, yo tengo más de 20 años por aquí, nunca había visto una cantidad de agua de esa magnitud cruzando por ese puente. Las lluvias son constantes y hasta el momento personal de la defensa civil no ha dado a conocer si se ha habilitado centros para albergues. En el municipio de Piedra Blanca, provincia Monseñor Noel, República Dominicana de Ividania Rodríguez, Noticias Telemicro. Y en el tanto, más de 33 comunidades también están incomunicadas en la provincia de Monteplata, donde dos puentes colapsaron por las lluvias. Veamos lo que nos cuenta Starling Mateo Félix de cómo está la situación en estos momentos. Buenas tardes, Starling, adelante. Muchísimas gracias y buenas tardes. A mis espaldas, como pueden observar, está el río Osama, ubicado en el municipio de Peralvillo, provincia de Monteplata, donde mantiene a más de 27 comunidades incomunicadas, suspendiendo la docencia, afectando la agricultura y, como pueden ver, el transporte en este día ha sido nulo. Colorado, Coaba Arriba y Coaba Abajo, toda esa zona queda incomunicada desde que crece el puente, que es el problema, que es el mal que estamos viviendo. Y ya está bueno, yo creo que el gobierno, Danilo Medina, que tome carta en el asunto. La situación de la Coaba y toda esta comunidad es totalmente crítica, porque cada vez que llueve nos quedamos totalmente incomunicados. A simple vista, se puede observar cómo los tubos de hierro del puente Pantoa fueron arrastrados, debido a los árboles que trajo consigo las fuertes lluvias, en tanto que el puente de Gorreta ha colapsado, manteniendo sin esperanza a los hogareños de esa comunidad. De igual forma, se encuentra el jagüey, la jagua, los mosquitos, Coaba Arriba y Abajo y demás comunidades. Dos comunidades incomunicadas, que son la comunidad de Gorreta y el Mogote, por los efectos del agua en Gorreta, el puente se cayó y en el Mogote también. La situación es que ese río, desde que le llueve arriba cualquier jardinita, ya estamos quedados de este lado. En un ambiente cargado de humedad, es lo que prevalece sobre la provincia de Monteplata, producto del viento, del sur y sureste, y la inestabilidad que genera una vaguada, localizada en el canal del viento, con movimiento hacia el este. La población no pierde la esperanza de que este río pueda bajar paulatinamente para desplazarse hacia Santo Domingo. Esto es lo que tengo por el momento del río Sama, provincia de Monteplata. Ahora paso contigo al set de noticias. Gracias Starling, Mateo, Félix, lamentable la situación que está afectando a todo el país. También dos personas están desaparecidas y numerosas viviendas quedaron inundadas, además de poblaciones incomunicadas, producto de las fuertes lluvias que han caído durante los últimos dos días y provocaron las crecidas de ríos y arroyos de diversas comunidades al sur del país, en la provincia de Barahona. Las comunidades que sus viviendas quedaron sepultadas debajo de las aguas por la crecida del río Palomino son Habanero, La Hoya, Pescadería y Hato Viejo. Hemos tenido abundante lluvia en la zona y eso nos ha llevado a darle seguimiento y a estar en alerta en la provincia. Anoche no se durmió, por ejemplo, en mi casa porque hemos estado pendientes de las llamadas de los municipios que han tenido mayor afección, como es el caso de Polo, de Enriquillo, con el Naranjal, donde hemos tenido dos personas desaparecidas. Mientras en el municipio Polo, las fuertes lluvias causó la ruptura del tramo carretero Polo Cabral, en esa ciudad la docencia fue suspendida. Cambiamos de tema, este lunes los dominicanos conmemoramos el 52 aniversario de la Guerra Civil Dominicana de 1965 en la que hombres y mujeres del Distrito Nacional se alzaron a favor de la Constitución. Wendy Hill nos preparó el siguiente reporte. ¡Nicollas unidas, famas reales! Es también conocida como Guerra de Abril o Revolución de Abril, uno de los hechos más relevantes en la historia reciente de la República Dominicana. Fue un movimiento cívico-militar que se caracterizó con la participación activa, militante y armada de las masas populares encabezados por Francisco Alberto Camaño de Ño. ¡A luchar, a luchar, a luchar! ¡A luchar, a luchar, a luchar, a luchar! Se llamaron constitucionalistas en referencia a su apoyo a la Constitución del 1963. El propósito de la movilización era restaurar el gobierno constitucional del presidente Juan Bosch, derrocado en septiembre de 1963, primer gobierno elegido democráticamente en las urnas, tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo. El conflicto provocó la intervención de los Estados Unidos en el país, con el pretexto de evitar el establecimiento de otro gobierno comunista en el hemisferio. El grupo de guerrilleros del 24 de abril tomó el Palacio Nacional e instaló a José Rafael Molina Ureña como presidente provisional. La revolución tomó la dimensión de una guerra civil cuando las fuerzas conservadoras del ejército dirigidas por el general Elías Huesin y Huesin devolvieron el golpe contra los constitucionalistas el 25 de abril. Estas fuerzas conservadoras se autodenominaron leales. En la revolución de abril de 1965 se produjo una alianza de clases entre sectores de la burguesía urbana y amplios sectores de los trabajadores y obreros. Buen Dijín Noticias, Teremicro. Y ante la conmemoración de esta importante fecha, el presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, Juan Daniel Balcácer, exhortó a los padres y maestros a reforzar entre los jóvenes los conocimientos sobre la historia y esfuerzos que hicieron un grupo de hombres y mujeres que lucharon por la libertad del pueblo dominicano. El deber de instituciones como la Comisión de Efemérides Patrias y del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura y del Estado es promover a través de la difusión del conocimiento que esos hechos no queden en el olvido. En la actividad asistieron excombatientes de la Revolución de Abril, familiares del coronel Francisco Alberto Camaño de Ñó y del coronel Rafael Fernández Domínguez. El acto fue efectuado en el Panteón de la Patria para recordar la memoria de los héroes caídos en la gesta hoy hace 52 años. La Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de abril de 1965 conmemoró este lunes precisamente el 52 aniversario de esa gesta histórica y llamó a la población a realizar una revolución electoral que permita a los ciudadanos crear una nueva conciencia a la hora de ejercer el voto. En tanto que la esposa del asesinado coronel Francisco Alberto Camaño, de Ñó, héroe de la guerra de abril de 1965, pidió a la nueva generación recordar y emular la hazaña de su compañero así como de otros valerosos dominicanos que se entregaron en alma y espíritu a esta causa. La Fundación de Militares Constitucionalistas y un grupo de fundaciones civiles hemos hecho un esfuerzo inaudito por rescatar esa memoria de abril. Al extremo de que hoy ustedes ven que el Parque Independencia se ha llenado independientemente de la lluvia. A nosotros cuando vimos hace 13 años en un cuadrito de un periódico que se hablaba de la revolución dijimos vamos a asumir el rescate de abril. Pero no solamente fue mi compañero y mi esposo Francisco Alberto Camaño y un grupo de militares, fue el pueblo dominicano. Porque sin el pueblo esto no se hubiera podido llevar a cabo. Fue el pueblo dominicano que se tiró a las calles. Ese día después que Peña Gómez habló y dijo que se había dado, se estaba haciendo un contragolpe para volver a la constitucionalidad. El presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas, Andrés Fortunato y la esposa del héroe de abril, Vicenta Vélez de Camaño, fueron abordados previo al depositar este lunes sendas ofrendas florales en el altar de la patria en conmemoración de la referida guerra. Amigos, y de inmediato damos paso al licenciado Geraldino González, quien comenta las principales noticias del día. Adelante, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. La Procuraduría General de la República informó que ha solicitado a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana una investigación o una evaluación sobre todas las obras construidas en el país por la firma brasileña Odebrecht. Todo el mundo sabe que durante tres gobiernos desde el año 2001 en adelante, esta firma constructora ha hecho muchas obras en la República Dominicana, obras multimillonarias. El requerimiento de la Procuraduría General de la República es con la finalidad de determinar en qué medida o si hubo sobrevaluación en los precios de estas obras construidas por Odebrecht. Y nos parece que es un paso importante. ¿Por qué? Porque en caso de ser así, sencillamente el gobierno dominicano, o el gobierno dominicano, no, el Estado dominicano, deberá reclamar a esta empresa el resarcimiento correspondiente, independientemente del acuerdo homologado a que se llegó en la República Dominicana, mediante el cual ellos deberán pagar la suma de 184 millones como compensación por los sobornos hechos a funcionarios y personas en el país que perseguían, mediante lo cual se perseguían, que esta firma constructora obtuviera contratos de obras en la República Dominicana. Creemos que es un paso trascendental la disposición de la Procuraduría General de la República de llevar esta investigación para lo cual las cámaras de cuentas de la República Dominicana es muy probable que en algunos casos tenga que subcontratar a empresas privadas para que hagan este trabajo, pero al fin de cuentas, lo interesante es que esto, no importa el tiempo que se lleve, podría dar una idea de cuántos realmente, qué cantidad de dinero realmente sobrevaluó, si es que así ocurrió, la firma constructora Oderbrecht. Nos parece que las investigaciones deben seguir y esta es una muestra de lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Ese fue el comentario de hoy del licenciado Geraldino González. Gracias y buenas tardes. En otra información, dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano dijeron que esperan que el pedido de la Procuraduría General de la República a la Cámara de Cuentas para que audite todas las obras construidas por Oderbrecht no se queden simples palabras. Pablo Luis Santana conversó con varios de esos dirigentes y nos cuenta los detalles. Para el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, Tony Peñaguaba, el manejo que ha dado la Procuraduría General de la República al caso Oderbrecht ha sido criticado por la población. Y es por esto que el dirigente PRDista espera que el pedido del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, a la Cámara de Cuentas para que audite todas las obras construidas por la empresa brasileña Oderbrecht, no se quede en una simple demanda. Si una gente sobrevaluó una obra y se robó el dinero del área público, tiene que pagar con cárcel el robo que hizo al pueblo americano. Ojalá pasen a pagar los hechos y no un procurador que está todas las semanas diciendo que va a venir preso, que va a venir cosas y la gente está cansada de bla, bla, bla. La gente lo que quiere es que no haya impunidad al pueblo americano. Mientras que el vicepresidente del PRD, Rafael Zuberbí Bonilla, dijo que esta es una buena oportunidad para que el gobierno saque a la luz pública todo lo que esté oculto de este caso de corrupción. Yo pienso que sí, que la auditoría dice si hay. Yo no puedo decir que es verdadero culpable porque yo no sé si hay sobrevaluación o no. Lo que sí puede dar resultado, y tiene que darlo, de que si hay, aparece, y si no hay, no aparece. Peñaguaba y Zuberbí Bonilla hablaron al respecto tras encabezar este lunes una misa oficiada en conmemoración por el 52 aniversario de la Guerra de Abril de 1965, en donde el padre Juan Bautista Cordero llamó a dejar de lado los intereses personales. Y ese espíritu de interés propio pugna, lucha contra el espíritu de las leyes que liberan, que buscan liberar y dar oportunidad de crecimiento intelectual y espiritual a las personas. A la homilía acudieron decenas de dirigentes del Partido Blanco que participaron activamente en la gesta histórica del 1965. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Pasamos al plano económico, y es que el Consejo Dominicano del Café presentó su plan estratégico institucional con el cual busca cubrir las necesidades de ese importante sector cafetalero del país. Ana Inoa está con nosotros con esta y otras noticias. Buenas tardes, hola, adelante. Hola, muy buenas tardes. Feliz lunes lluvioso. Sí, gracias. Y bueno, precisamente, cae bien una tacita de café, ¿verdad? Yo espero que con este plan estratégico se logre sacar de la situación en la cual está la roya del café ahora mismo afectando a todo el sector, y pues nosotros volvamos a ser un país exportador. Vamos a ver esas estrategias y surten efecto. Ojalá que sí. Señores, muy buenas tardes. Y tras presentar este plan estratégico, se busca, pues, fortalecer y desarrollar el sector cafetalero, con el apoyo del presidente Danilo Medina. A través de los proyectos agroforestales, como también las acciones del Consejo Dominicano del Café y los proyectos prorurales, que dinamizan, pues, a través de DGECOM. Ampliamos esta y otras informaciones económicas de este día. El director ejecutivo del Codo Café, José Fermín Núñez, explicó que la estrategia es producto de un proceso que comprendió talleres y consultas con las principales zonas productoras de café, con presencia de productores, técnicos, comercializadores, beneficiadores y terrefactores, ya que se busca propiciar un proceso de fortalecimiento de productores y organizaciones que contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias cafetaleras y la conservación de los recursos naturales. El administrador del Banco de Reserva, Simón Lizardo Mésquita, aseguró que el crecimiento sostenido de la entidad le ha permitido consolidarse como líder del sistema financiero dominicano con activo de más de 450 mil millones de pesos, lo que equivale al 34% del total del más de 1.317 millardos con que cuenta la Banca Múltiple Nacional. Las remesas que reciben los dominicanos desde Italia, Puerto Rico y Francia han disminuido considerablemente, sin embargo las recibidas desde otros países han aumentado al pasar de 4.960.8 millones en diciembre de 2015 a 5.261.5 millones de dólares en diciembre de 2016, mostrando con esto un crecimiento de 300.7 millones de dólares, lo que equivale a un 6%, según lo publica en su portal web el Banco Central. La Asociación Dominicana de Avicultura, en coordinación con la Dirección General de Ganadería, realizarán este 25 de abril una cumbre dirigida a los productores nacionales a fin de mantener la industria avícola a plena capacidad tras la amenaza de la influenza aviar, situación que obliga al sector productor nacional a buscar solución para enfrentarlas y evitar que afecte al país, ya que es la principal industria alimenticia de República Dominicana. Y ya para finalizar las informaciones económicas, la compañía Viva Dominicana será el primer operador de República Dominicana en implementar múltiples entradas y múltiples salidas con el MIMO 4x4 al seleccionar a Ericsson para promover los servicios de la red LTE del operador. El LTE 4x4 MIMO incrementa la eficiencia espectral del operador al ofrecer hasta el doble de velocidad de datos de enlace descendente sin la necesidad de un espectro adicional. La compañía Viva seleccionó a Ericsson como único proveedor para la total modernización de su red 2G, 3G y 4G LTE mediante un contrato de 5 años que incluye núcleo, transmisión y otros servicios relacionados. Rafaelina, qué interesante este nuevo servicio de telecomunicaciones y que nosotros somos asiduos de la tecnología rápida. Por supuesto, y es por supuesto parte de lo que es las empresas telemicro y como siempre innovando en la última tecnología, así que yo sé que la población está esperando con ansias lo que será esta nueva plataforma. Como también nosotros. Claro que sí. Gracias Ana y Noa, así nos vamos nuevamente a la pausa comercial. Ustedes no se muevan. Los estudiantes de 9 y 10 años son vacunados contra el papiloma humano. Espera los detalles luego de la pausa.